Medios Telemicro publica o se hace eco de una encuesta en la cual Leonel Fernández está por encima de Luis Abinader. Yo no voy a hablar de porcentajes, ni siquiera voy a citar la firma encuestadora en cuestión, porque aquí lo que en verdad tenemos que tomar en cuenta a raíz de la naturaleza del dueño de ese medio y cómo él se maneja es en efecto que esa encuesta se haya publicado o haya alcanzado difusión en ese medio. Señores, que Medios Telemicro le dé alcance, como se dice hoy día, a una encuesta en la cual Leonel Fernández está por encima de Luis Abinader, solo puede ser revelador de dos cosas, que las relaciones de Juan Ramón Gómez Díaz con el gobierno no son buenas y que en efecto él está propiciando un viraje hacia Leonel y que este viraje hacia Leonel en otros ámbitos pueda ser un reflejo que digamos que pueda fortalecer la percepción de que Leonel es el gran candidato a vencer en el 24, aunque esto no termine siendo así. Pero miren, Juan Ramón Gómez Díaz es el tipo de dueño de medios que es receloso desde la A hasta la Z de lo que sale en esos medios. Por eso no han sido pocas las diferencias que ha tenido con comentaristas o analistas, ya sea de sus programas de radio o televisión. No es fácil, siendo usted comentarista y que se respeta al mismo tiempo, trabajar para Juan Ramón Gómez Díaz, porque siempre va a ser un hombre pro estado. Juan Ramón Gómez Díaz no es danilista, no es hipolitista, no es leonelista, es un hombre pro estado. Y precisamente por ser el pro estado, que veamos la difusión de una encuesta en donde el mandatario está abajo, nos revela que las cosas no están buenas entre este empresario y Luis Abinader. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente no necesariamente tiene que temer hacia lo que difundan los medios telemicro. Porque el hecho de que el reperpero, que yo no sé si eso existe, pero tuvo su impacto, sea el programa de mayor pegada en la parrilla total de telemicro, también nos revela entonces hacia dónde se ha desplazado la influencia. O sea, a medios telemicro no les sirve absolutamente de nada de cara a la visión de poder que tiene Juan Ramón Gómez Díaz. El hecho de que el programa que ellos tienen que más tráfico les genere en YouTube e incluso en la televisión como tal, sea el reperpero o lo que sea que tengan en las noches. Porque eso no tiene influencia política. Y Juan Ramón Gómez Díaz necesita, señores, la influencia política. Y la verdad sea dicha, porque él también es ingeniero. Él también maneja el tema de las obras. Porque hace ya 30, 35, 40 años, Juan Ramón Gómez Díaz se dio cuenta dónde estaba la pasta. Y cómo era que usted se hacía rico en República Dominicana. Aunque hay que decir que el gran visionario en esos términos fue Pepín Corripio. El primer empresario dominicano que logró visualizar, imaginar y luego articular cómo digamos acorralar o a través de qué a un ministro o a un presidente para que ceda ante sus pretensiones económicas fue Pepín Corripio. Ni siquiera la familia Vicini, que luego tuvo que hacer pactos o entenderse con la familia Corripio a sabiendas de que ésta tenía el monopolio en su momento de la opinión pública. Todavía tienen mucho peso, pero ellos mismos son sabios al reconocer que el asunto se ha fragmentado a raíz de cómo han surgido estos fenómenos como YouTube, Facebook y decenas de personas que hacen comentarios. Que contrario a lo que se dice, sí están intelectualmente mejor preparados que un Uchilora, que un Marino Zapete, que un incluso Alvarito Arbelo. Sé por qué lo digo. A cualquier persona que hoy día le guste formarse con tres, cuatro años que esté ahí, miren, va a romper todo eso con creencias. Entonces, la lectura que tenemos que hacer de esto es que Juan Ramón Gómez Díaz se le vira al gobierno, se le vira al presidente Luis Abinader. ¿Qué fue lo que no le dio el mandatario que tenemos a un Juan Ramón Gómez Díaz así? Señores, quiero antes de continuar recordarles que la farmacia médica GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a mente que pueden contar también con el 20 de descuento en sus medicamentos ya normales. Farmacia médica GBC, la de nosotros los dominicanos. Juan Ramón Gómez Díaz se vira, señores. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que busca Juan Ramón Gómez Díaz en esta vuelta con Leonel Fernández? La pregunta es importante porque Leonel tiene no solo a Juan Ramón Gómez Díaz. Leonel con toda seguridad tendrá a un buen amigo de él, a Manuel Estrella, que fue un individuo que se hizo rico y poderoso o más rico y poderoso a raíz de la llegada de Leonel Fernández. Pero Leonel también se entiende con la familia Vicini. Y Leonel también se entiende con una familia que no ha guisado mucho que digamos en este gobierno, que es la familia Bonetti. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ya ahí se plantea entonces una competencia. Porque aunque usted no pueda colocar a Juan Ramón Gómez Díaz en esa misma élite, la realidad es que él sabe cómo competir y él sabe cómo hacer que las cosas graviten hacia él. Recordemos que en una ocasión el Banco Central liquidó Aster y se la vendió no recuerdo a quién. Y ese fue un gran error porque entonces Juan Ramón Gómez Díaz logró buscar todos los trapitos que habían en esa venta y le dio ahí. ¿Y saben qué? Al final del día el Banco Central no solo echó para atrás, sino que terminó literalmente hablando, colocándole Aster en las manos a Juan Ramón Gómez Díaz. Yo no quiero imaginarme a un Emporio Telemicro teniendo influencia también en YouTube y Facebook. Porque eso sería ya algo digamos estrepitoso. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas porque hoy día no tenemos a un grupo corripio que pueda decir que es la voz cantante. No tenemos a un Ramón Gómez Díaz y otros en el ámbito convencional. Lo que tenemos es a gente que ya usted conoce haciendo comentarios en estas plataformas y que en sentido general, en sentido amplio, el público ha decidido decir bueno, la pauta la trazan ahora estos muchachos. Todavía hay políticos, hay políticos que juran y entienden que los medios convencionales siguen trazando la pauta. Como por ejemplo, Carolina Mejía, la alcaldesa. Ella entiende las encuestas que le llevan a ella. Pero yo digo bueno, estas encuestas, hija mía, te la están pagando los medios convencionales y te están llevando un resultado sesgado. Pero allá tú, sigue ahí. Como dicen por ahí, el golpe avisa. Lotedon tiene, señores, su lotería del agarra 4. Tú puedes ganar 25 millones de pesos solamente pegando cuatro números. Pero también ahora Lotedon tiene, ¿saben qué? Bueno, un millón de pesos adicional que se van a rifar todos los domingos del mes de diciembre con el ticket que se genera debajo de tu boleto cuando juegas el agarra 4. Ninguna lotería dominicana te da la facilidad de hacerte millonario pegando tan solo cuatro números, los del agarra 4 de Lotedon y te llevas 25 millones. Señores, quiero que vean este video, un breve extracto de él de Marino Zapete y volvemos con la reflexión. Yo les voy a decir algo. Para mí, el presidente Luis Abinader, si se le compara con cualquiera de esa gente que hemos tenido en los últimos tiempos, ha sido un gran presidente en estos dos años. Un hombre íntegro, un hombre que no ha hecho negocios personales en el gobierno, un hombre que ha nombrado a un ministerio público, un hombre que no ha intervenido para sacar a ningún delincuente ladrón ni corrupto, aunque sea funcionario de su partido, no será perfecto. Pero para mí, el presidente Abinader hasta ahora ha sido un gran presidente. Yo creo, supongo que a mucha gente no le gustará que diga esto, porque la gente lo que le gusta es que acaben con nosotros. Pero ese señor ha sido un hombre íntegro que trabaja, un esclavo y una persona que ha abogado y se ha enfrentado a su propio partido por un ministerio público independiente, por una cámara de cuentas independiente, por una junta independiente. Ha querido reformar las cosas para cambiar la justicia y se ha empleado a fondo para que dentro de su gobierno no hayan actos de corrupción. No ha metido la mano por ningún rico ladrón que esté sindicado en el ministerio público. No. Entonces, para mí, repito, el presidente Abinader ha sido un gran presidente. ¿Saben qué es lo bueno de ese video? Bueno, lo bueno de ese video es que por fin vemos a un Marino Zapete reconociendo algo positivo de un político. Aunque ese político no sea del agrado de usted, pero ahí le está reconociendo cosas al presidente Luis Abinader. Y muy importante, habla del tema de los negocios. Dice que el presidente no vino a hacer negocios, pero más importante aún nos deja claro cuál es el candidato de Luis Abinader de cara al año 2024, a las próximas elecciones, el actual mandatario. Pero también se mete en la lógica convencional de que, bueno, los ministros lo están haciendo mal, pero el presidente lo está haciendo bien. Él pudo haber utilizado esa lógica con Danilo Medina, con Leonel, pero también él tiene que reconocer que si se siguen dando algunos hierros en el gobierno, ese argumento se le puede acabar. Y puede ser Luis Abinader el primero que, o el primer presidente más bien, que termine, por así decir, con ese argumento explotando en sus manos. Porque, curiosamente, amén de lo que él dice, que el presidente no ha ido a hacer negocios. Pero a Leonel y a Danilo ese argumento le funcionó de lo más bien. A Luis Abinader hasta ahora. Pero el hecho de tener tantos escándalos uno tan cerca de otro puede hacer que se termine evidenciando que Luis Abinader no supo elegir a su tren de gobierno y, por lo tanto, la culpa al final del día recae sobre él. De todas formas, para un servidor fue muy ameno e hilarante ver a un Marino Zapete que a un político X, el que sea, le reconoce algo. Al menos también sabemos que él es amigo de Temístocles Montaz porque fue a visitarlo a su celda con el tema que el de Odebrecht. Marino Zapete ya deja claro cuál es su candidato de cara al 2024 y no es otro más que el presidente Luis Abinader. Eso que ustedes vieron ahí, eso que ustedes vieron ahí, tienen que endosárselo a la reelección del mandatario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!